Caminar en campo minado. Vos estás con alguien y estás hiperalerta, cuidadosa, cuidadoso, que no se enoje, que no explote, porque el otro es imprevisible. Supongamos, por ejemplo, te salís con un grupo de amigos y van al cine y de pronto X persona está en silencio, está callada. Y vos pensás, ¿estará molesto? ¿Le habré dicho algo? ¿Que estará enojado? Te acercás y le preguntás, ¿está molesto? No, nada. Y de pronto empieza a reírse. Ah, bueno, menos mal, me tranquilizo. A los cinco minutos otra vez, ahora está seria. ¿Le habrá molestado algo? Le pregunto, vos sabés. Personas que necesitan explotar y generar adrenalina, un ambiente de tensión. Vos estás con alguien que no sabés en qué momento va a explotar la granada, en qué momento qué le puede molestar o qué no le puede molestar. O está contento o está enojado y de pronto está contento. Y así uno, ¿qué hace? Empieza a pensar qué cosas hacer para que el otro no explote. Para que ese hijo no explote con su rabia o esa pareja manipuladora, esté tranquila. Y entonces uno cede y hace todo lo que el otro nos dice. Literalmente, la mente fue colonizada. Ahora yo estoy pendiente del otro, el otro es un sol negro y yo vivo pendiente para cuidar esos estallidos y esa atmósfera de tensión. La persona vive en una situación constante de que algo va a pasar en cualquier momento. Típico de la manipulación psicopática y narcisista. Entonces uno hace, dice, se cuida y está pendiente y tiene enorme cuidado. Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer porque nosotros queremos. Las decisiones que tomamos tienen que estar basadas en nuestro deseo y no para evitar que el otro explote o que el otro se enoje o que el otro nos manipule. Cuando uno está pendiente y toma decisiones en obediencia a evitar esos estallidos, entonces uno va a vivir girando alrededor del otro. Hasta que uno despierta y dice al final, ¿por qué obedecí tanto? Bueno, para evitar esos constantes momentos difíciles. Hay personas que la adrenalina les es dopamina, es decir, la tensión los alegra, es como comer un chocolate para nosotros. Esas personas necesitan mantener cambios de humor constante y generar así ser el centro de la familia, de los amigos y aún del trabajo. Espero que les sirva.